Música Cientos de integrantes del Frente por la Unidad Magisterial bloquearon de manera interminente la Avenida Ventura Puente frente a la Secretaría de Finanzas y Administración para solicitar pagos atrasados a más de 4.000 trabajadores eventuales. Música Los manifestantes integrantes de este frente que aglutina a diferentes representaciones sindicales de carácter estatal determinaron movilizarse ante la falta de respuesta de la autoridad para liquidar este adeudo que tiene desde hace meses con estos empleados. Música Es el Comité Alterno, el Comité Ejecutivo Magisterial, la COEM, la Dirección Colectiva y estamos aquí intentando arrancarle el pago de los compañeros eventuales que por meses le debe ya la Secretaría de Educación y ha hecho caso omiso para pagarles. Por cerca de cuatro horas, la circulación por la zona se colapsó ante el bloqueo interminente de Avenida Ventura Puente hasta que elementos de la Policía Estatal Preventiva replegaron a los manifestantes hacia el bosque Cuauhtémoc. Música Los manifestantes amagaron con iniciar una serie de movilizaciones hasta que el gobierno estatal cumpla con el pago de este adeudo. Mientras tanto, extendieron su protesta a Casa de Gobierno. Con información de Sandra Sainz, informa Cuasar TV. Música 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 Música